Un vehículo de transporte de valores de la empresa Cometra arrolló a un menor de edad que circulaba a bordo de una motocicleta, hecho que provocó que el dinero a bordo se sucumbiera de tal manera que los ciudadanos apersonaron al lugar. Datos obtenidos de este accidente fue cerca de la una de la tarde, cuando se realizó el reporte de una persona atropellada sobre la calle 66 entre 73 de la colonia Leona Vicario, frente a la tienda de materiales. Se trató de un menor de edad que circulaba de manera preferencial a bordo de su motocicleta y al llegar al cruzamiento sobre la calle 73 fue embestido por un camión de la empresa Cometra. Cuando este se voló su alto obligatorio al lugar, llegaron paramédicos de la Cruz Roja para valorar al menor de edad debido a que sus lesiones, por ello, tuvo que ser trasladado al Hospital General para una mejor atención médica. Tránsito Municipal se encargó de recabar datos para el deslinde de responsabilidades correspondientes. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.